En el área de la amputación es muy particular cada una, así que los modelos 3D, así como tal, no se pueden simplemente imprimir y colocarle a las personas. Ahí hubo un trabajo de edición de los archivos ya existentes y actualmente, como se ve en la mesa, está el primer prototipo que esté hecho totalmente, diseñado por nosotros. Igual también se entregaron otras prótesis, solo que también son fuera de Michoacán, así que solo tendríamos evidencia, ya que no pudieron desplazarse para el día de hoy. Igual como mencioné, estas prótesis ya tienen cierto tiempo, y justamente lo citamos para una nueva toma de escaneos y medidas para justamente el nuevo modelo, y como tal ya fue diseñado aquí por los alumnos y con la asesoría de los maestros de la facultad. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.